Gracias Victoria, Rusia anunció hoy que reduce de manera drástica su presencia militar en ciertas ciudades de Ucrania. Y para explicarnos en qué consiste estos acuerdos a los cuales están aparentemente llegando Rusia y Ucrania en las conversaciones de paz que están teniendo en Turquía, se encuentra conmigo en el estudio mi colega Orián Brito. Orián, muy buenas tardes. Daniel, muy buenas tardes. Parecía una luz al final del túnel. Las negociaciones en Estambul abren paso a varias alternativas para frenar la ofensiva de Rusia en Ucrania. Ya las autoridades rusas han anunciado la decisión de reducir la actividad militar, especialmente en Kiev y Chernihiv. En el norte, las fuerzas rusas que ahora retroceden en algunas áreas se van a centrar en las ganancias en el sur y en el este. Alexander Fomi, viceministro de defensa ruso, fue el que hizo el anuncio desde Estambul. Vamos a escucharlo. Debido al hecho de que las conversaciones sobre el Tratado de Neutralidad y Estado Libre de Armas Nucleares de Ucrania y sobre la provisión de garantías de seguridad están pasando a una fase práctica y teniendo en cuenta los principios discutidos hoy, el Ministerio de la Defensa ruso para aumentar esta confianza mutua y crear condiciones necesarias para futuras negociaciones, con el objetivo final de acordar y firmar un tratado, tomó la decisión de reducir radicalmente por amplio margen la actividad militar en las direcciones de Kiev y Chernihiv. El entendimiento de que las decisiones esenciales relevantes se tomarán en Kiev y que se crearán las condiciones adecuadas para seguir trabajando. Además, Rusia no ve objeciones para que Ucrania forme parte de la Unión Europea. Por otro lado, la delegación del gobierno de Ucrania afirma que necesita garantías de seguridad para renunciar a la entrada de la OTAN, que ya la ve obstaculizada. Según Kiev, Israel, Polonia, Canadá y Turquía son países que pueden garantizar esta medida. Hoy hicimos propuestas oficiales y trabajamos en su formato. Diré ahora mismo que no estamos firmando nada en absoluto. Solo estamos delineando nuestras propuestas a la parte rusa. Cuando logremos arreglar algunos elementos claves, Ucrania estará en posición de arreglar su estatus de Estado no alineado y no nuclear en forma de neutralidad permanente. Por cierto, que la delegación de Ucrania ha insistido en que cualquier acuerdo que se logre en estas negociaciones van a ser sometidas en un referéndum. Por otra parte, las tropas rusas persisten en el ataque en otros puntos de ese país. Al menos siete personas murieron hoy y otras 22 resultaron heridas en la sede administrativa de la ciudad de Mikolai, al sur de Ucrania, tras ser atacada por el ejército ruso desde la península de Crimea. Los testimonios son desgarradores. Esta es una pesadilla. Una niña murió en mi piso. La abracé, pasaron dos minutos y ella falleció. Detrás de mí está la administración. Antes de la invasión a gran escala del ejército ruso, esta era una administración civil. Esta mañana a las 8 y 15 el edificio fue dañado. Hemos tenido muertos y heridos. Muchos fueron rescatados de los escombros. Tienen lesiones de diversa gravedad. Daniel, a pesar del anuncio de Rusia de reducir las actividades militares en Ucrania, el secretario de Estado Antony Blinken y el presidente Joe Biden desconfían de este anuncio. Dudan porque hasta que no haya, dicen, una acción concreta de retirada como tal de las tropas rusas, pues no ven con buenos ojos esta decisión. Es decir, no confían por el momento. Porque hay que recordar que incluso ya los rusos han violado en algún momento los acuerdos de no de cese al fuego que habían firmado para aquel corredor humanitario hace tan solo una semana, Orián. Correcto. En ciudades como, por ejemplo, Mariupol, donde en las últimas horas ha persistido este ataque, esta vez de tropas chechenas que mantienen el asedio y la situación humanitaria tan complicada allí. Gracias, Orián, por este amplio reporte. Te esperamos a las 7 y a las 10 con mucho más de esta guerra en Ucrania. Nos vemos. ¡Gracias!